La colega asambleísta, Ana María Raffo. Buenos días, querido pueblo ecuatoriano. Buenos días, señoras y señores asambleístas. Serias preocupaciones me quedan sobre el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico sobre ese informe a la Nación y el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Guillermo Lazo. Respecto a lo que nos deparan los siguientes tres años en funciones del mentiroso de la silla de Carondelet. La lista de incumplimientos, inconsistencias y mentiras del informe es de extrema, es extremo extensa. Este informe nos avisora, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, el continuo abandono del Estado a las necesidades urgentes de nuestro país. Uno de los puntos más críticos del informe analizado, los que lo hicimos, es la omisión por parte del Ejecutivo al presentar el informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo ante el Consejo de Planificación, lo cual constituye un incumplimiento de funciones según lo establecen los artículos 24 y 39 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Esta falta de notificación por parte del Ejecutivo constituye un obstáculo para determinar si las metas serán modificadas o si el gobierno realizará ajustes a su política pública. En pocas palabras, señores asambleístas, no podríamos fiscalizar el uso eficiente de los recursos del Estado. Además, incumplió con lo que establece el numeral 7 del artículo 147 de nuestra Carta Magna, el cual establece que el presidente debe presentar anualmente a esta Asamblea el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar al año siguiente. En conclusión, en el informe presentado por el Ejecutivo no se verifica un informe del cumplimiento de metas y objetivos, por lo tanto, existe una vulneración constitucional. Pero el Ejecutivo ha demostrado en su primer año de funciones tener una alejada percepción de las necesidades urgentes del Ecuador y también una deficiente ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual es irónico, ya que el plan es elaborado por él mismo en calidad de presidente con su equipo técnico. Esos determinados, determinadas metas y objetivos que estableció para su administración pública, y ni eso ha sido capaz de cumplir. El artículo 141 de nuestra Carta Magna señala claramente que el presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es el jefe de Estado y de gobierno, y es responsable, es responsable de la administración pública. El artículo 227 de nuestra Carta Magna señala que la administración pública constituye un servicio a la colectividad. Lo repito, a ver si en Carondelet escuchan, la administración pública es un servicio a la colectividad, sin discriminación alguna, y debe estar enfocada en los sectores sociales, y no a grandes grupos económicos del país, no a la banca, y no a sus panas. En conclusión, el presidente Guillermo Lazo es por excelencia un mentiroso demagogo que falta su palabra y nos miente una y otra vez. Esta conclusión es el resultado de los datos plasmados en el informe de la Comisión de Régimen Económico, información que además ha sido entregada por los mismos ministerios y secretarías cómplices del Ejecutivo. Hablemos de uno de los ejes más importantes del sector social, la educación. El presidente Lazo, en su informe a la Nación el pasado 24 de mayo, mencionó que durante el 2022 se habría destinado un total de 200 millones en infraestructura educativa. Sin embargo, con información proporcionada por el Ministerio de Educación, solo se ha destinado un total de 55 millones de dólares, lo que representa apenas un 27% del valor anunciado por el mandatario. También señaló haber incrementado el presupuesto para la educación, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas utilizó como base el presupuesto codificado el 31 de agosto del 2021. Sin embargo, si se compara el presupuesto destinado a la educación con lo establecido en el Presupuesto General del Estado del 2020, se encontrará una reducción presupuestaria del 12.7% y en relación a la proforma del año 2021, también una reducción del 2.5%. Adicionalmente, de la comparación al presupuesto destinado entre los años 2000 a 2022, se puede evidenciar una clara disminución. Por ejemplo, en el año 2020 se destinaron un total de 4.273 millones. En el 2021 la inversión fue de 3.698 millones. Tiene un minuto, asambleísta. Presidente, por favor, permítame unos minutos para concluir. Mientras que para el 2022 se destinará un total de 3.419 millones de dólares, evidenciando una reducción acumulada, señores asambleístas, de 854 millones de dólares. Además, hasta julio del 2022 el sector educativo recibió apenas el equivalente al 1.92% del Producto Interno Bruto, lo cual es un grave atentado y un vergonzoso accionar considerando la importancia de este sector para el desarrollo del país. Y son cifras del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cifras que resultan un insulto al pueblo ecuatoriano y ese interés y poca voluntad del Ejecutivo para la educación y para todo el sector social. ¿Qué diferencia para la educación en el gobierno de la Revolución Ciudadana? En el 2011 recibió el 4.5% del PIB, en el 2013 el 4.98% del PIB y en el 2015 tuvo una inversión del 4.54% al PIB. Es irónico y contradictorio, señores asambleístas, escuchar al Presidente de la República de inversión en el sector social, cuando sus ministros y secretarías muestran todo lo contrario. Saben que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación a julio del 2022 es el 38% y de la Cenecit apenas alcanza el 27.44%. Así que las ofertas de campaña del señor Lazo siguen siendo un espejismo. El informe también evidencia la falta de entrega de información por parte de las autoridades competentes. Por ejemplo, el MEF nunca envió a la Comisión de Régimen Económico el porcentaje de ejecución presupuestaria para la repotenciación y construcción de infraestructura educativa de los años 2021 y 2022. Queda claro que no existe transparencia, señores asambleístas, en el manejo de los recursos públicos y que las autoridades quieren a toda costa justificar mentiras, deficiencias e incumplimientos del Ejecutivo. De un total de 130 metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, solo 75 fueron reportadas. De las otras 55 no se tiene información. El Plan Nacional cuenta con un total de 130 metas y de estas apenas el 41 cuentan con programación de ejecución para los siguientes cinco años. Lo que significa que el 68% de las metas planteadas por el mismo Presidente Lazo no tienen una planificación de ejecución, por lo cual no se podrá determinar si el Ejecutivo está cumpliendo o no con lo planificado, lo que a su vez limita los procesos de evaluación, nuestros procesos de evaluación y fiscalización. Las conclusiones del informe son contundentes al resaltar los incumplimientos del Ejecutivo y la falta de información. Un informe lleno de ofrecimientos, de acciones futuras y supuestos logros que se espera tener, pero muy poco se dice de los logros concretos alcanzados. De igual manera, como lo mencioné, las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, solamente 41 de ellas cuentan con resultados, mientras que 89 metas restantes no se tiene información alguna sobre su ejecución. El informe señala que las conclusiones es el resultado de una comparación y verificación de lo expresado por el Presidente en su Informa de la Nación y la información entregada por autoridades y ministerios. En otras palabras, señores asambleístas, los incumplimientos verificados son realidades que muchos tratan de tapar a toda costa. Esta bancada continuará defendiendo y fiscalizando, observando y no callando las mentiras y los abusos del señor Presidente. Muchas gracias, Presidente.